Me gustó porque aprendí diferentes clases de budina, diferentes clases de pan dulce y está buenísimo. Aparte, trabajamos juntos, trabajamos con compañeras y esto también me ayuda mucho a mí porque ahora lo voy a hacer para vender. Esto es una gran oportunidad de trabajo para mí, me encanta la panadería, me encanta. Contenta, feliz y bueno, ahora para adelante, a elaborar y a vender. Fue un proceso bastante larguito, a donde aprendimos mucho y tuvimos buenos compañerismos, junto con el profesor y las licenciadas. Ahora con esta capacitación fue más lindo, más organizado y sabemos cuánta cantidad tenemos que poner en cada pan dulce y todo. Fue algo muy hermoso. Desde aquí trabajamos amenamente, logramos un producto de excelente calidad y que ya nos comprometieron la producción para los dos personales de la EBI para fin de año. Así que vamos a parar.